Eso, lo que me dijiste la última vez Eso, que asesina, eso, vida mía, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna nunca lo canto Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Pa, pa, pa Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Lo que te robé